Oh por dios Ya cálmate un poco Debería de... no debería de hablar tan fuerte porque Están durmiendo acá pero... bueno Ahí está Bueno vamos a... vamos a esperar a que se normalice un cacho Listo 70 watts, 18... oh por dios Frames, no me abandonen Diría que me quito... bueno Sí, lo que vos digas Ahí está andando bien, joya En ese caso Podemos empezar Buenas maestros y maestras Como dicen que les va a mi nombre es AGT Y les traigo otro directo De Pokémon Gear Ultra Sol Casi se me confunde Pasé tanto tiempo haciendo el otro Juego que a veces se me confunden Los nombres Pero aquí estamos y vamos a continuar En el capítulo anterior Conseguimos derrotar al Pokémon dominante y la prueba supera Ahora somos dueños de un Cristal Z no o mal Y al Cajuna de esta isla no vamos a enfrentar Extraordinario Si no me equivoco Se trata de un Cristal Z Se trata de un Cristal Se trata de un Cristal Z Ciertamente resulta curioso Ver uno en persona Y seguro Y según parece Tan misteriosos Cristales Son otorgados A quien quiera que logre pasar Las llamadas pruebas Alabada al Triángulo Pero eso es un cuadro Alabada al Triángulo Por cierto No te has parado a pensar En lo gratificante que podría ser Superar una prueba como esta Haciendo uso de tu propia destreza ¿Cómo? O sea, vos querés que agarre una lanza Y me enfrente solo a ese Pokémon dominante Que encima puedes llamar a chiquititos ¿Vos querés que con un palo Enfrente a Donald Trump Super con esteroides? En vez de recurrir a la tecnología Para todos Como hacemos nosotros Me llamo Zoe Tu talento es admirable Y es en ocasiones como esta Cuando se supone que hay que decir A Lola, ¿cierto? No sé, soy nuevo acá No conozco de todas las costumbres ¿Y cómo es que sé tu nombre? Telepatía ¿Eres un psíquico? Sí Entonces, ¿en qué estoy pensando? En tetas y culos Y... oh por Dios Oh no Oh, deja... no 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 Eso se quedará grabado en mi mente No Tendré pesadillas Me llamo Darius Un placer Ya no me había dicho tu nombre por telepatía Perdona El trauma Ha hecho Que olvide Cosas Como se usaba el inodoro Como se usaba el inodoro Somos miembros de la unidad ultra, por cierto A todo esto te quería hacer una pregunta ¿Qué es esa especie de bola que has usado? Desde un punto de vista tecnológico es algo que no había visto hasta ahora Y quería estudiarla Estudiamista Si deseas Ey Es la primera vez que funciona Y agarra así todo Todo un sencillo Y aguja y qué sé yo Y es como Oh Estamos algo Atareados con la investigación de los cristales Z Las auras que se manifiestan En algunos puntos de la isla Y otros asuntos Así que debemos irnos Ya nos veremos Alabada el triángulo Que eso es un cuatiángulo Abrutar la prueba ya es de por sí inconvigable Pero llegar a obtener el cristal Z Eso era el trinador sorprendente No Todo por huevón Por no decir Me voy Un jungun salvaje Te cortó el paso Ah, tengo los Pokémon curados Ah, mirá Ah, debe haberme los curados Liam Les puedo haber enfrentado la prueba Bueno En ese caso ¿Dónde dejé mi celular? Placaje Ni, 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 ni Tornado Eh Tri Quiero estudiar un poquito A mis Puchemon Mientras vamos avanzando por aquí Okidoki Uy Uy Ah, no me jodas No, suba, no No, suba No Suba, no Suba Ah, ok Bien Ah Ya me he enfrentado a un Subat Ahí está Ahí se acelera Vamos Ah Joya Todavía no sabe de ataques Ni de bicho Ni de cosa Bueno Absorber no era Ah, no Era de chupavidas No Andate a la mierda Uff Mi, mi, mi Vamos Driflow Vamos Driflow Vamos Driflow Vierda Driflow Vamos Guille Vamos Guille Vamos Guille Vamos Guille No me jodan Ah A ver Ah, por cierto Estuve viendo Un poquito No vi mucho Porque no me quiero hypear Al pedo O sea Yo sé que si Que si miro mucho eso No sé que me hizo Ni me interesa Yo sé que si Miro mucho Después me voy a hypear Y después cuando lo Lo vaya a jugar No Digamos que No voy a estar tan ilusionado Bien 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 Ay Cuando no quieres andar No quieres andar Uy ya Bueno Si Si Que se Uy Au Mi tobillo Pero me cago En la mierda A ver A ver No Pero lo que quiero saber Es los que aprende Ay Dios Odio la Wikidex Prefiero la otra Y sabes que No Huir Chao Te pone toda la información Inútil De primero Voy a ir despacito Así Te pone toda la información Que no te interesa De primero La 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 Me cago En la mierda Uno iba Ay Es tan bonito Pero no Si estuviera Haciendo un desafío De voladores O algo así Si Pero No Andate la En realidad En realidad Tendría que cambiarlo O algo Chirrido Oh ya No No Si mal celular Que no ayuda Tres Tres wii wiki pokemon fanda esta era la wiki pokemon me gusta a mí no, no era la ya estoy hasta las pelotas hola de nuevo, ha pasado tanto tiempo pero si solo pasó un poquito, ha pasado tanto tiempo en tu recorrido por allod anti, te irás encontrando barreras de los capitanes esos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con pokemon muy fuertes aunque no tanto como yo ¿que? ¿que? acá este era lo que quería fijarme pero esto esto no dice nada de la no, está bien ya entendí no me vas a decir una mierda cualquiera puede pasar si va acompañado de un estragador experto o si como tú supera las pruebas del recorrido insular perdona que decías no, no te estaba escuchando no, no no, no uy, mira foto de gatito ¿que decías? que si como tú supera las pruebas del recorrido insular ¿lo comprendes? no pues observa como un capitano obra su magia abra cadabra pata de cabra ahora te pones a cuatro patas ¡oh por dios! no mires a ser eso a mi ¿no? no lo descartes en absoluto ¿no te van a demandar por copyright? ¿quien? daddy yankee el hola hoop hola hola hoop hola hoop maldita sea me pasé una semana tratando de pensar una palabra pegadiza para ponerle a mi canción voy a tener que pensar otra que tu mundo se ha hecho un poquito más grande igual que tu culo ¿que? ¿que? yo soy el único capitán que hay aquí en la isla de Melemele eso significa que esta prueba es la única que te voy a superar ahora que lo has hecho debes informar a Caudan el cajona de la isla oh veo que se están conociendo muy bien chicos bueno agete tu cara es como un libro abierto me gustan las cosas abiertas por tu expresión puedo deducir que la prueba te ha ido fabulosa ¿me equivoco? muy bien te has ganado una buena recompensa voy a contarte algo sobre el poder Z en primer lugar elige el cristal que te convenga del bolsillo cristales Z de la bolsa a continuación dáselo a un pokemon en el que sea compatible si el pokemon conoce un movimiento del mismo tipo que el cristal será compatible al darle el cristal a un pokemon podrás usar el poder Z en los combates ah y los cristales se pueden utilizar cuantas veces quieras no desaparecerán tras su uso no pierdas detalles mira oh por dios guárdese eso aunque es bastante impresionante oh un growlis salvaje oh hay growlis en tu vida oh luchar poder Z Z si le das un armastal Z y eliges su movimiento tipo normal podrás usar el poder Z presto atención hoy sí muy interesante voy el poder de B Me cago en la mierda Uy Qué Impresionante Sí, sí, sí Ah, pardias Guau, asombroso Perdón, ¿qué pasó? Bill, el poder Zeta te permite transmitirle toda tu energía mental a tu Pokémon Así que tú acabas También hecho polvo Tengo miedo No debes tenerlo, chiquito Solamente Ey Es porque hace frío Solamente podrás usarlo una vez por combate Así que piensa bien cuándo hacerlo O si no, vendrá la policía No se puede hacer en todos lados y todo el tiempo, ¿sabes? Hay normas Malditos puritanos Jajaja ¿Qué? Ah, sí Ah, sí Ah, así que es por eso que Lo que siempre lleva esas pintas, ¿no, profesor? Se tiene que quedar sin fuerza Por abrocharse los botones Igual no lo intento Me gusta Ostras, que cabeza la mía Acá está, esto era lo que yo quería Se me había olvidado contarte que le perdí la pista a Layla en la ruta 3 ¿Te importaría ayudarme a encontrarla? Sí, mucho, bastante de hecho Si se me ocurre algún sitio al que podría estar, iré a echar un vistazo también Gracias, dividámonos y busquemos la... Yo me vuelvo para Majula ¿Dónde estará Layla? Prebo usar mi mapa No Ok Señorita, tiene... Quiero curación para mis Pokémon y tratamiento psicológico para mí, ok? Acabo de presenciar muchas cosas muy feas Ha, 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 ha Hmm... Ok Ok Vamos a juntar vallas Ah, lo que estaba diciendo, que al final se me olvidó con el tema de tantos diálogos Eh... El tema que... que estuve viendo los diseños de los legendarios... de los nuevos legendarios de Pokémon Espada y Escudo Y tengo que decir que... Está muy bueno O sea, me encanta Está muy bueno, está muy copado No Pero... Nuevamente, no me quiero hypear al pedo Así que... Como no me quiero hypear, voy a... Abstenerme de... De mirar mucho más Es cierto que esto lo tengo que hacer así Por lo que pueda pasar He cruzado Me he cruzado con una sombra que se movía Y me he atacado un Pokémon pájaro Pero qué manos son, ¿verdad? Sacándote los ojos y... Y... Mordiéndote los dedos Jejejeje Usted sí da miedo, señor Los Pokémon tienen habilidades muy dispares Y saber cómo emplearlas bien en combate es la clave para ser victorioso Ok Puta publicidad de mí Ya sé que con esto se mantienen Las páginas de internet A las cuales... No le damos ni un centavo Pero joder Llegué a un punto que... Inside Justo, me cago en la mierda A ver, pro muerto Yo confío en vos Vamos No, creo que no va a servir La mételo Dale... Dale... Dale un ataque de beso... De beso francés Huir como perra Eh, no Lo que quería era esto Sí, cambiá Dale... Gané el 25 Excelente Ok... Descripción de los Pokémon No quiero esto ¿Por qué? ¿Por qué no me da todo esto cerrado y me deja que yo vaya abriendo? Esa es otra cosa que tiene la equidez que me molesta En el celular tiene ese problema porque en la... Hola, Samuelito ¿Cómo va? ¿Cómo va? Puta madre Esto es lo que quería yo de Ghastly Los movimientos Acabo de ver por... El directo Ya te digo, yo no lo vi porque... No... No me quiero hypear al pedo Eh... Quiero... Ser bastante... Calmo con eso Lo que sí vi fueron los diseños de los nuevos legendarios Y un par de cosas, un par de diseños de Pokémon Pero los diseños de los nuevos legendarios particularmente Al final he sido yo quien no ha sabido emplear bien las habilidades de los Pokémon en combate Y... Tengo que decir que me encantan Eh... Todo el mundo se va a ir por el... Por el... Por el... Por el nuevo... Por el sif de Pokémon Sale 5... Si, por eso yo... Calma... Con calma... No vamos a jalpearnos al pedo Que después tenemos problemas Eh... Tendría que haber curado pro muerto Oh oh... No, y encima con este Nope, nope, nope Eh... Y todos se van a ir por el sif Todos se van a ir... Pero a mí el que me encanta es el de escudo Perdónenme... Si... Si hay alguno que dice... Pero el del escudo me encanta O sea... El diseño de sif El diseño de... Eh... Sarsian... Está genial... Está genial... Pero me gusta más el de coso... El de... El Pokémon escudo... Que ahora no me sale el nombre... Genial... Ah mira... Si había algo... Si, si... Por eso... Todos se van a... Todos se van a elegir ese porque... Lo que tiene de malo el... El diseño del escudo es que... Tiene todo esto como muy aparatoso adelante... Entonces... Es como que parece muy sobrecargado... Pero... En general... Pero yo creo que es más bonito... No sé... No me gusta más... No tengo poción... Ah... No le di la garra rápida a ninguno... No es que vaya... A salvarle la vida a nadie... Pero... Ah mira... Un par de vallas de naranja... Ahí ya está... Seguí el juego desde emulador... Y... Si... Estoy empezando de cero la aventura... O sea... El juego... Lo conozco... Pero... Lo conozco a decir que me había un par de... Cuando no lo podía jugar... Me había un par de... Un par de... Stream... Así que... Sé... Sé de qué va a hacer todo... Lo de esta aventura... Pero... Lo estoy jugando desde cero... Y lo estamos haciendo... Desafío monotipo... Como imita el nombre del stream... Sanaval... Ahí... Así que... La verdad que... En sí no es mal juego... Porque es divertido... Es muy divertido... Pero... Tiene el problema de que es... Y bastante... Te lleva demasiado de la manita... Para mi gusto... Pero bueno... Ya sabías que... El tipo de movimientos que usas... También es importante... No... No solamente el tipo de Pokémon... Si... Se ataca con esta... El ataque se potencia... Un... 1,5... Se... Por eso... Por eso... Creo que... Es un buen formato... Para directo... El... El juego... Porque si te pones a pensar... El hecho de hacerlo por tanditas... Está... Está bueno... Eh... No... Vamos a ir con el huetazo... Directamente... No será lo más fuerte del mundo... Pero bueno... ¡Ah! No, 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 no... Esto no va bien... Esto no va bien... Bueno... Roborto... Usá la estrategia que utilizaste con... Con el mega Donald Trump... ¡Hijo puta! Lo que tiene de bueno al ser... Fácil... Por decirlo de alguna manera... O... Que sea bastante accesible... Por decirlo de una manera aún más amigable... Es el hecho de esto... De que te permite... Te da la posibilidad de experimentar mucho... Porque con otro... Por ejemplo... Con... Con otro juego... Yo... De Pokémon... No noto esa posibilidad de... De la experimentación... O sea... Acá podés hacer... Lo que está bueno... Es que... Te permite jugar con... Hacer lo que se te antoje el quinto... Del... 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 Y entonces... Al... Al ir jugando... Al ir probando mucho... Al... Y con... Y el... El hecho de que en cualquier momento... Puedes ir... A la mierda se te deje... Quiero pensar otra cualquiera... Vamos... ¿Qué fue el Stallor? Me salió este... Bueno... También... Está bien que el único ataque que tiene... Sea el ataque físico... Y su mejor esta vez... Es el ataque especial... Pero bueno... Pues no me va a parecer que sí lo sabía... No hay una mecánica acá... Que si derrotaba a todos los entrenadores de la zona... Te... Te podías enfrentar como a un último entrenador... Si... Pero bueno... Hay que tener en cuenta que para el Necrososma... Super final y mejorado... Ya llevas bastante... Es... Ah... Ahí... Está... Igual estaba dando un repaso... Para no olvidarme ningún entrenador... Creo que no me olvidé ninguno... Ni ninguna domicinia... Ni ningún objeto... Así que vamos bien... Voy a hacer un nuevo repaso por acá... No... Y no sé qué... Oh... No sé qué Pokémon aparecerá acá... No tengo interés de saberlo... Porque yo ya me estudié... ¿De dónde están los Pokémon afectados? Ves qué quiero... Mmm... Acceso a los jardines Melemele... Deleito a tu vista con la danza de los Oricorios... Eh... Sí, pero es bueno ir pillándolas... Pillándolas... Y es bueno ir agarrándolas mientras tanto... Así te ahorras trabajo después... Aunque... Si querés hacer trabajo... O si los querés dejar para ir con... O por ahí con una guía al lado y decir... Bueno... Acá tengo que juntar toda esta... Y no tener que ir pensando... Cuál junté y cuál no... Eso también es... Es una forma viable... En ese sentido lo entiendo... Che, porque este... Este sé que es... Polentullo... Así que... ¿Alguna de tus Pokémon conoce un movimiento que restablezca PS? Si a tus movimientos como respiro permiten hacer eso... Ven a hablar conmigo cuando hayas vencido a todos los entrenadores de Ruta 3... Ah... Pero no venció a todos... A ver... ¿Se referirá también a los... Puchimones? Rufle salvaje te corta el paso... Nunca había visto este Pokémon... Pues no lo verás muy seguido, te aviso... Bien... Lástima porque voy a... Ah... Más adelante, más adelante... Está bien, está bien... Gracias... No, no puedo avanzar antes por acá... Acá había un oricol... Hay un oricol que es fantasma... Podría capturarlo... Pero... No sé... No me llama demasiado... Y eso que en Pokémon Reload llevamos uno... Nebolillo... Nebolillo, por favor... No hagas tonterías... Ah, JT... Nebolillo ha salido de la bolsa... Otra vez... Dice que vos las canciones de vieja... No entiendo por qué... ¿Por qué habrá... ¿Por qué habrá tenido que meterse en esa cueva? Ya pasamos un muy mal trago cuando sucedió lo del puente... Y ahora vaya y me hace esto... Maldita sea... Tendría que haberlo puesto correa... Cuando les... Como les salgan al paso Pokémon salvaje... No... No vas a poder hacer nada... No sabes ningún movimiento para combatir... Solo sabes teletransportación... Parece un K... Un Abra... Tenemos que ayudar a Demolillo... Busquémoslo dentro de la cueva... Nada... Mejor... Para entrenar a tope a tu... Equipo que un buen cupón... XP... Espero te sea útil... Me viene bien... Pero a la vez no... Jejeje... Bueno... Super bueno... A ver... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Uy... La 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 la... Bien... Se me metió un... Un poco de polen en los calzones... Pero todo bien... Hola señor... Mi novia tiene la manía de desaparecer... Cuando menos te lo esperas... Supongo que esa es la... Clase de persona que... En cuanto te ve algo... Le llama la atención... Siente el impulso irrefrenable... Eh... Yo siempre... Yo estoy siempre al límite del nivel... Cuando lo superas... Eh... No sé si te dejan de hacer caso... Supongo que sí... Sí, sí... Por eso están... Por eso... Bueno... Acá el sistema es distinto... El tema de las medallas... Y los quita el set y bla bla bla... Pero... Las medallas estaban para eso... Para... Era una forma de evitar que dijeras... Ah, sí... Voy con un solo Pokémon... Sobre... Sobre el eviado ahí... Y... Y me cargo a todos... Si te fijás... Si te fijás... Son... Son... Siempre... Están... O diez o veinte niveles... Por encima del... Nivel que tiene el líder del gimnasio... Así que... Es más... Yo tenía... Eh... Una... Yo tenía una room... Que estaba... O en chino... Si estaba en chino... Que estaba hackeada... Y... Y lo que hacía... Esa... Room... Tan particular... Era que... Vos... Haciendo tres combates... No importara de qué... Contra qué Pokémon... Vos haciendo tres combates... Tu inicial... Llegaba a nivel dieciséis... Y evolucionaba... Estaba... Era una mierda... Mierda... Ah... Bueno... Al menos sufre parálisis... Eh... Me cago en la mierda... Vamos, vamos... Tengo que irle a Promuerto... Y... Y era así con todos los Pokémon... Y me pasó una vez... Que llegué al tercer gimnasio... En esa room... Era chiquito... Llegué al tercer gimnasio... Y... Y Charizard... Estaba como al nivel... 5... Si... Ya tenía Charizard... Estaba como al nivel... 40... 50... Que se yo... Y no me hacía ni bola... Incimo yo... No sabía qué ataques tenía... Porque no... Eran unos carácteres... Eran los... 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 No entendía ni bosta... Entonces... Yo lo veía que hacía cosas... Y que... Funcionaban de alguna forma... Ay... Necesitas un ataque especial... Macho... Te tengo que conseguir un ataque especial... A la de ya... ¿Qué juego? Eh... ¿La... La... La jarrón esa? No, creo que no... Creo que no me la llegué a pasar... Porque... No me la llegué a pasar... Porque en ese momento... Me está... Me está buscando de nuevo... Ay... Qué emoción... Me encanta la situación de esa... Hermamada por mi churri... Que me siga buscando, por favor... Eh... Eh... ¿Sos de esas que le gusta darle celo al... Al novio para... Para cosas... Para sentirse... Sentirse querida? Eh... Eh... ¿Cómo es? Si es... No me la pasé... Porque en ese momento... No sabía guardar... Ya sé que es muy estúpido... Pero yo no... No sabía guardar... Eh... En ese momento... A ver... Quiero antes ver el objeto... Y... Entonces me... Me tenía que pasar siempre el juego... A un... Onda... Onda Spirrell... Y esa no... No pude... Pero estuve cerca... Flecha venerosa que refuerza... Los movimientos de tipo veneno... Debe llevarle un Pokémon... Aaaaaaaaaah... Hace sentido el pokevisor Se ha añadido la función zoom Pulsa arriba O en la cruz para En la cruz de control Para acercar o alejar la imagen Bueno ¿Y cómo acerco? ¿Arriba o en la cruz de control? ¡Uy mira! Hay dos Creo Ok Ya sé que es una mierda Arriba o en la cruz de control Ok, esto no es Ok, eso... ¡No! ¿Te hago esto o mueve la cámara? Ok What the fucking fuck A ver Ah, mira Amigo A ver No, no, no Sí, calculo que esta 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 es la más bonita Vamos a hacer un nuevo intento Ahora que entiendo Que la T Es la cosita A ver Ah, no está mal tu huevo A ver Tus huevo no es tan mal A ver Encima no puedo agrandar más ¿Pero es que tenés el puchimón ahí? Bien Esa le gustó mucho Entonces vamos a esperar A que venga un poquito más Ahí Ah Bueno, era la anteúltima, ¿no? La que le gustó mucho La que hizo el... Ya me dirás tú La diferencia entre una y otra Pero bueno Nice Termina Listo Nos vimos en Miami Ah, eres tú Ah, hola Tú eres entrenador, ¿verdad? Me gustaría pedir tu favorcito ¿Podrías echar un combate conmigo? ¿Cómo no? Si por combate te referís a... No, me refiero a combate a Pokémon Oh Qué alegría me da Ah, por cierto Me llamo Landria Y mi gran sueño es ser actriz No tiene nada que ver con los Pokémon Pero bueno Me inspiro en los estilos de los... Oricorio para interpretar distintos papeles ¿Te hago una demostración? Transformación Se nota Se siente Se palpa en el ambiente Ra, ra, ra Landria ganará Yuhuu Su nivel de cringe es over Now, thousand Usted por casualidad No será la hermana gemela De la profesora que están En coso, ¿no? En... En la escuela Pokémon Oh Digo, oh Porque en este mismo canal hicimos Pokémon Reload Y... Y llevamos uno de estos Llevamos a... Oricorio... Llevamos un Oricorio eléctrico Para el equipo ninja Y es como que... Oh Recuerditos Eh... Bolsa En mi defensa No tenía ni idea De que íbamos a enfrentar Al chabón A la chabona Bien Ahora lucha Maldición Maldición Listo Y... Y ahora Un poco de amor francés Me cago en diez Archer 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 We need you We limit the Black Wars Taratatata Ay, me olvidé de picotazo Bueno, pero... No, pero claro Voladores neutros Un poco de amor francés Au ¿Por qué? Ah, porque es también Tipo eléctrico No, pará Pará Es volador y eléctrico Nice Eh... El tema que tinieblas Hace daño Produce un espejismo Ante el objetivo Que pierde tantas PS Como nivel tenga el usuario O sea que Solo le sacaría 15 Eventualmente Podría ser Extremadamente potente Pero... No No No, 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 no Hola, guille Aunque podría Sin... Tema que Mal de ojo Me puede servir Para algún Pokémon Que puedo huir Para el cambio Pero... No sé qué hacer Con mal de ojo Porque mal de ojo Es por ahí La estrategia Definitiva Evitas que cambie El Pokémon Y lo atrapás Con maldición O hipnosis Ah, bueno Vamos a olvidar Mal de ojo Ah, pero me sirve Mucho para capturar Pokémon Ah, tiniebla No lo voy a usar Seamos realistas No lo voy a usar Si hubiera árbitro Sería el momento De echarle la culpa Por eso La mayoría De mis voces femeninas Son muy similares Pero no tengo Tanto reparto De voces femeninas Ahí lo tienes El estilo animado De Landria Creo que La he clavado ¿No? Que no se le diga Que no se diga Que no le he echado Brío Ah, he estado Electrizante Por el poder De la luna Muchas gracias Por todo Y ahora Ampliar mi repertorio Con nuevos estilos Que hay muchos Que descubrir Alola Acabo de acordar De que En la partida De ahora El Pokémon Platingo Tengo a Ghastly Perfectos como Cajalba Ah Salomun Taratatataratatatata Taratatatatatata Por donde mierda Se sale De este puto lugar Que quiero rajar ya Jejeje A ver Oh, Flavibi Qué bonito Es el milagro del amor Adiós, Puchimón La, 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 la La, 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 la Por cierto, gracias, Amorito La, 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 la La, 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 la Au, un tobillo Au, 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 au Au, au Ok, 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 ok Resiste el dolor Vamos Nebulilla, ¿dónde estás? Vení pa' acá Por la duda Por lo que va a pasar Pasa No sé si estás con el celular O está Nebulilla, métete Autobox Pero muéne canciones de vieja Esa es la posición que quería ver Cuarto oído Genial Uf, que está frío acá Puedo ver mi aliento Y si está bien Oh, Psyduck salvaje Me cortó el paso Oh, no Ah, nivel 15 Debería, no debería Debería, no debería Debería Que no decaiga Adelante Esto de estar corriendo De un lado para otro Cansa con Cosa mala Perdón Yo hablar cavernícola Ahora Anda No imaginaba No imaginaba Que fuéramos A encontrar Habitantes De Alola Hasta en un lugar Como este Qué curioso Triángulo Pero eso es un cuadrado Alabada el triángulo Un poco de seriedad Zoe Hemos venido aquí Con un propósito concreto Queremos saber Si este entrenador Puede proteger Al pequeño Triángulo Para su cuadrado Alabada el triángulo Ey, qué buena roda Oh, no Furfu Ok Encima ya me había Enfrentado a uno Bien Ok No le voy a dar Tiempo a nada Maldición Ojitos tiernos Me disminuye El ataque Ay, pobrechito Si supiera Ok Groñido Lo peor que me debe Estar haciendo Todos stops Porque Porque no me puede Hacer daño Seguro Solo tiene ataques Normales Es el milagro Del amor Ahora se me pegó La puta canción Bien Listo Vamos Vamos pro muerto Que no confiaban en él No confiaban en él Mírenlo ¿Quién es el loco Ahora? Por Dios Qué buenos stops Que tiene ¿Por qué no obtengo Un ataque especial? Tiene 41 Ataques especial A nivel 16 Como No Lo comprendo ¿Cómo es que un tipo Fantasma Derrota A un tipo normal Sin usar ataques? La próxima vez Que te los encuentres Tendrán un Pliopo No sé por lo menos Le voy a poder dar besitos Lo único que promuerto Con esta estrategia Me está consumiendo Recursos Que te cagas Pero bueno Impresionante Así que un combate Pokémon Se desarrolla De esta manera G GG 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 Nuestras investigaciones Sobre estos combates Fueron exhaustivas Pero difieren mucho De la realidad Al menos Me alegra saber Que nuestra imitación De las Pokéballs Ha sido un éxito Pues hemos conseguido Atrapar Pokémon Sin problemas Sea como fuere Lo importante Es que hemos determinado Lo fuerte que estás Te pondremos En nuestro próximo calendario Oye Terriu ¿Qué hacemos ahora Entonces? Cuando este pequeño Cuando este pequeño Detecta El más mínimo Peligro Abre un agujero Dimensional Para teletransportarse El problema Es que a través De ese agujero Se puede colar Criaturas peligrosas ¿Cómo? ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Nosotros? Protocolo De destrucción En suspensión Pero estoy seguro De que con un entrenador Tan fuerte A su lado No habrá problema Sí No es mi Pokémon Es El Pokémon De Laila Estamos perdidos 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 Error Error 404 ¿Y qué ocurre Con la chica? Mientras no se dedique A ir conectando Nuestros mundos Sin ton y son No hemos de preocuparnos Por ella Por favor Pensé este desafío Por él Es más Ah No No Tendría que hacer yo el test Pero es más Muchos de los GIFs Que ten Que hay Nuevos que hay Para el tema De las alertas Son de MimiQ Vamos Debemos Irnos Alabada El Triángulo Este milagro Del amor Ven Era contagioso No era solo yo Pukibola Es la Pukibola Del amor De hecho sí Porque es Anaboli Tiene corazoncitos Y me cago en la miedo Es que nunca duermen Sorry pro muerto Pero Pupupupupupupupu No Contra este no Pupupupupupu Hunters 25 Es a nivel 25 La 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 Estoy deseando Obtener MTs Para enseñarle O que aprenda Ataques de tipo Especial Por favor Con esos estados Un bola sombra Rompería Tanta Tantos Culos Por favor Un momento Tantos Te dije que iba a hacer el directo acá Tenía un venido en la tela para camisas que eran rayadas en blanco No sé si es eso Es como las mías Es como las camisas mías, esas camisas mías Cambiamos de escenario Les explico Yo, ahora les explico mientras nos movemos En la casa Si, ya sé que ahora tienen todo tapado En la casa En la que estamos ahora con mi familia Los anteriores inquilinos dejaron una deuda de gas ¿Está bien? Y pese a nosotros informar a la inmobiliaria y a la dueña y bla 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 no pagaron eso Entonces Ahora Ahora nos cortaron el gas No tenemos gas en la casa ¿Qué ocurre? Que la dueña La dueña no tiene la culpa Porque no le informaron un cuerno Pero bueno, ahora la dueña se hizo cargo de la deuda Y entonces Lo que está pasando Es que Ya pagó Pero tenemos que esperar a que venga la gente a reconectar Y Cuando venga el tipo a reconectar el gas Vamos Tiene que haber alguien Un adulto responsable Que firme El papel de que el tipo vino a reconectar el gas ¿Está bien? Entonces Yo Por lo general Hago el stream Aquí en mi piecita Tranquilo Pero Ocurre que Como estoy con los auriculares Estoy hablando Y Con puertas cerradas Para no molestar al Común de los mortales Que habitan en esta casa Mientras vamos haciendo un lenguetazo Como uno de los mortales que habita en esta casa Yo a veces No escucho a tiempo Cuando golpean la puerta O cuando palmean Cuando tocan el timbre Suelo escucharlo Pero hasta que llego hasta allá Por lo general el tipo ya se fue Entonces Para evitar eso Me fui a hacer El stream En la cocina Acabo de llegar mi madre De hacer De hacer otras cosas Y Para Para ahorrarnos Para El tema de la privacidad De De mi hogar Me estaba moviendo Para la pieza Eso es lo que pasó ¡Ay no! Me equivoqué Quería darle Cambiar de Pokémon Bueno Ya que estamos en esa Sí Salón Cocina Papá 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 Y ahora Si me disculpan Lo que voy a hacer es ir a buscar Mi celular Y el mate Espérenme un cachito Espérenme un cachito Otra Volvete Mierda Me secuestran Si He aprendido el mejor De Kukui Pasando por una cueva oscura y húmeda Sin preocupaciones Ni problemas Me desculo Ay Ay, pero que sea conmigo Coño Me quiero ir No quiero tu regalo No Chao Ah, ok Che, me están haciendo un poco mierda Y... Y si te sale un shanghi pa'l PC Puedes share, puedes share, puedes share Puede ser que capture un shanghi Igual yo con mi suerte Me va a aparecer un shanghi el día del juicio final Van a caer los cuatro jinetes del apocalipsis a mi casa Van a caer los cuatro jinetes del apocalipsis a mi casa Me van a estar mirando Yo voy a estar así jugando a Pokémon Y un shiny Le voy a tirar la Pokéball y se va a escapar Ok Ay, ay, ay Tenemos un problema de vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Tengo Una tentación de bajar por acá Pero me están haciendo super acá Vale, capaz que vuelvo yo después por mi cuenta Fuera del directo Probablemente Probablemente me cura Perdón que estoy Ay, mira Ay, mira que me haces padecer Y vos a mí Gracias, AGT Voy a curar a tus Pokémon Se lo merecen después de todo Sí, fuf Especial proazo ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio Cuya forma cambia según el néctar Que Liva de una flor u otra Al parecer no es una evolución Sino algo llamado Cambio de forma Por favor Nebulilla Métete otra vez en la bolsa No, que vuelven las calzones de vieja Que no, que son mis calzones Tu calzona es buena Una calzona de vieja ¿Me está diciendo vieja? No Bueno, sí Que haya poca gente alrededor No es excusa para portarse De forma irresponsable Venga, vamos ya Que el profesor Cucuy Se va a preocupar Y nos acabará regañando Y no quieres que no haga Lo que no hizo la última vez Hola gente Anda, el Lilian también está ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? ¿No te dije que te alejaras Un kilómetro de mí? Irreceptible Que no, lo del pájaro aquel Lo decís por eso Estaba pensando Si no capturé Un anicolio fantasma Pero me parece que no No, no, no No me gusta Me gusta la forma eléctrica Que tiene No, la forma de fuego Pero la fantasma Me da No sé Pues ya ves Acabo de superar mi prueba Mucha gente Quiero ver Si me echo más fuerte Sé que te pillo De sopetón Pero luchamos otra vez Entra El entrenador Tilo te desafía El entrenador Es acá Obvio Esto me lo enseñó Un niño llamado Tilo Adiós Ok Nivel 13 Estoy Adiós Bien Ahora Solo tenemos que hacer 15 como esos Y todo va a ir bien Jejeje ¿Qué carajo? Ah Vaya sidra Está bien Bueno, si Vos seguís reduciendo El ataque El ataque normal Que yo Yo con el especial Me basta Pistola Agua Ah Pikachu Sí Cambiar de Pokémon Por favor Y gracias Palabras Tipo Bien Puto Barney Ha vuelto A aparecer Que en realidad va a ser neutro Pero bueno Por lo menos Por lo menos Ah Mirá Picotador es poco eficaz Contra Volador es poco eficaz Contra eléctrico Ahora Por eso No lo hacía Interesante Interesante Ataque rápido Uy Jolé Archer Una más Por favor Una más Para la casa Igual Esto es ataque especial Así que Es como una Música Demasiado alegre Viento Asiago Que hacía Viento Asiago Este Pikachu Se da Surfiste Sí 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 Y se lo sé Fantasma Produce un viento Repilante Puede subir De golpe Todas las características Del usuario No hay bate ¿Quieres cambiar El pokémon? No Bueno No Vamos con viento Asiago Oh Fuck you Vamos Archer Yo confirmo Vamos Vamos Bien Archer Y ahora me subo Todas las características Excelente No le has dado A mi equipo La oportunidad De mostrarle Que mal No Te puedo subir Todas las características De esta Sí 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 Ah Evolución El 18 8 Mira Genial Ambos Hemos logrado Vencer al pokémon Dominante Nos estamos Haciendo La mar de fuertes Y si continuamos Así Fijo Que La ratanera De mi chayo En la cadena Buena Dinamo Vale Tres Sabía Que eras Un tío Legal A gente Como bien Dicen Si hay Pelito No hay Delito Te doy las Gracias Por haber Encontrado A Laila Y tú Útilo Has superado La prueba No Enhorabuena Has usado Movimientos Chilos En real En real Siento Gracias A Poplio Yo no hice Nada Me dediqué A Mirar Videos En La Rotombex Seguro Que ahora Caudan También Está Muy Contento De poder Deshacerse De ti ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Profesor Cucuy? ¿Por qué lo dice Profesor Cucuy? Porque nadie Quiere A Tilo Es que es parte De las pruebas ¿Sabes? Cuando las supinas Hay que enfrentarse Y vencer En arcajunas De cada Isla Exacto Un enfrentamiento Muy especial Que recibe el nombre De Gran Prueba Lo que Más me emociona Después de estudiar Movimientos De Pokémon Es verlos Combatir ¿Y por Combatir Se refiere Sí En especial Cuando No quiero saber Más Bueno Profesor Pero es que Chao Venga Nos hable Más Dirígete Al Pueblo Lile Aprovecha El Viento Fin Y baja Por la Ruta 3 Cuando sales Con una De 14 Tú tienes La misma Edad Yo tengo Licencia Hijo Puta Por fin Tenga el Momento De enfrentarte Con el Cajuna Dirígete Al Pueblo Lili No señor No se tire Tire mucho Por lo que Vivir No No me iba A tirar Jovencito Oh Menos mal Acabo de tirar A mi esposa Ahora Ahora son No Ajá He aquí Un joven Aspirante En pleno Recorrido Celar Lo sé Porque yo También lo fui En mis años Mozos Ven Quiero enseñarte Algo No 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 voy a caer En esa trampa No voy a caer en esa trampa Los científicos le dicen arcoiris El arcoiris Se considera un buen augurio La gente alza la vista Y le pide una buena fortuna en su viaje Quiero tener un millón de amigos y que cada uno me dé un dólar Te abduje señor Admito que no se trata de un arcoiris corriente Como el que aparece tras caer la lluvia Pero no dudo que será igual de eficaz Yo le pido que vele Por ti Para que tu viaje Te depare tanta suerte De gratas experiencias Corran Cuando te veo a ti y a tus Pokémon Siento que la paz invade mi corazón Gracias Te regalo esto Señor ¿Usted está fumado? Oye No te imaginas Cuánto Si le das a tu Pokémon una campana alivio Para que la lleve Te cogerá cariño Más fácilmente Ese tañido tan cristalino Calma los corazones Oh Quiero SMT Quiero SMT ¿Es un suicidado este? No Es un fumado Coño Bueno Puede que no haya terminado la ruta 3 Ajá Hay que te agarro 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 Vas a ver Hay que te agarro Hay que te agarro Hay que te agarro Hay que te agarro Ay Me agarraste vos He equipado a mi Gro dobrdy Con un objeto Para que tenga algo De ventaja En el combate Entra el promesa Hugo te desafía No, ese no era Era Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta 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 Impresionalo con tus movimientos Fantasmales, Guille Eduardo, manos tijeras Es mi... Tucautos No, me estás jodiendo Ataque físico reducido Un cincuenta por ciento Hijo de puta Yo... Ay, ¿cómo le había puesto...? No, pero no se van a acordar ustedes Yo, ¿cómo le había puesto Al Kabuto que llevábamos En el desafío En el desafío bicho En Pokémon Gold Vaya, no basta Con equipar a los Pokémon Con objetos También tienes que saber Cuando y cómo usarlos Teníamos a Metabi Scyther era... ¡Cyber! El Lillaboot Era... Margaret Ay, no me acuerdo Ay, qué vergüenza Con lo que me gustó Con lo que me cariñé Con esos dos Pokémon Ay, qué vergüenza No me acuerdo ¿Cómo las habíamos puesto? En la cama Eso es Ay, cómo lo habíamos puesto Ah, me da vergüenza No Cómo no me voy a acordar Los nombres de esos Pokémon Shiza No, he hecho ¡Cyber! ¡Cyber! Después Ah, no me sale El que es un escarabajo Hércules Le decíamos ¡Meta B! Habíamos puesto Metabi Ah, cómo le habíamos puesto A nuestros Pokémon No me acuerdo Llevamos A Lillaboot Cabutop Scyther El escarabajo Que no me sale ahora el nombre ¿Qué más llevábamos? ¿Qué más llevábamos? Ay, no me acuerdo Qué vergüenza No me acuerdo Bueno, a ver Hijo puta Detené las bolas del plato ¿Vas a pelear o no? Has logrado vencer A todos los entrenadores De la Ruta 3 No puedo contener Mi intrusasmo Has conmovido Mi sereno corazón Con la agradable Brisa Primaveral ¿Quieres Que combatamos Hasta caer Abatidos Por las emociones? Eso ha sonado A una proposición muy sexual Totalmente Ok ¿Qué? Ahora voy Muy bien No te voy a Coser Ni un segundo De respiro Vas a usar Todos Pokémon Volador Y van a usar Respiro Constantemente ¿Verdad? Lo bueno es que Después te daban Las MT ¿No? Slowpop Oh, genial Vamos Archer Yo te elijo Usa el truco De darte vuelta La cabeza Pero para asustarlo A él No a mí ¿Ya era psíquico En esta cosa? Bueno Por las dudas Que Por las dudas Que me pueda subir Las características Si es súper eficaz Bien Guillotina Au Bien Si esas vamos a tener Bolsa Objetos Yo tengo un despertar Sí Al menos uno Sabía que tenía Si me duermo otra vez Me voy a joder Pero bueno Bien Otro viento Así hago Bien Sube las características No Pero sube de nivel Butterfree Ah, sigue luchando No No me subió Las típicas Mierda Eh Un picotazo Este ataque Físico No es malo Híjole La pregunta ahora es ¿Va a usar Respiro O va a atacar? Yo calculo que va a usar respiro Sí La tiene Bien La cuestión es Va a volver a usarlo Porque yo pensé Que lo iba a matar Con este Va a usar respiro Hasta que se canse Bien Bien Acaba de ser Y Con esto Y un bizcocho Bien Vamos Archer 17 Vamos Caracho Bien Me gusta Me parece Incon Inconcebible Que alguien haya logrado Herir mi orgullo Au Voy a necesitar Armadones Para sentarme Anda Archer Está revolucionando Gente Tenía que dejarlo Evolucionar No me acuerdo No revisé Los ataques Que aprendía ¿Me convenía Dejarlo evolucionar? Creo que sí Sí Porque cuando evolucionaba Aprendía El ataque El ataque característico La flecha La flecha Fantasma ¿No? Esperando Tus respuestas Esperando Por ti Creo que tenía Que dejarlo evolucionar Bien Bien Ok Lo voy a dejar Evolucionar ¿ tú? T Waters ¿En Arenas ¿Tú? Es In он ¿V uma ¿Tú? El R ¿Tú? ¿Can Tarde, Guille, lo siento. Datrix. Registrado. Es nazircista y bastante pulcro, por lo que si no se le dedica suficiente atención a su aseo, se niega a obedecer cualquier orden. Y yo pensé que ya en esta adquiría el tipo fantasma, pero por lo visto no. Ha sido un buen combate. Mi corazón resplandece como un cielo despejado tras una espelula de tormenta. Aquí tienes un recuerdo de nuestro emocionante combate. Acéptalo, amigo mío. Solo voy a decir que te retuvieron el mensaje, Guille. Solo eso. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo. Encontrarás a otros entrenadores repartidos por Alola que, al igual que yo, querrán comprobar tu fuerza y te desafiarán entusiasmados a un combate Pokémon. ¿Qué te parecería proponerte el reto de vencer a todos y cada uno de estos entrenadores junto a estos Pokémon? Sería genial. Seguramente sí. Seguramente sí. Misión completa. Ok. Super poción. No hay ninguna de mi insignia. Me siento decepcionado. Siento muy decepcionado de la vida. Ok. Bien. Excelente. Ese fucking lente. Ni global. Bueno. A los sumos las puedo vender. La, 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 la. La, la, la. Vaya melo. Vaya stress. Y vayas resa. Para mí La, 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 la Bien Ah, este es el... Ah, acá está la cosa Lily, ¿no? Joda, chicos Eres tú por aquí, ¿verdad? ¿Puedo pedirte un favor? Anda, qué bien, muchas gracias Capable, de Alola tenías que ser No, soy de canto Pues la cosa es que hemos venido De Luna de Miel y mi queridita Se ha quedado Prendada de un Pokémon llamado Sabolai, ¿sabes? Parece que suele estar por la colina de Quilante Porque hacen buenas migas Con los carving De allí Pero como yo no conozco estos andurriales Querría proponerte Que fueras hasta la colina de Quilante Para capturar uno Luego me enseñas tu Pokédex Y así yo podría ir a capturarlo Para agradecértelo Te pagaría una recompensa por las molestias Así que espero que aceptes De hecho pensaba capturar al Sabolai Así que... Sí, niño Aunque no sé dónde carajo Queda la colina de Quilante Eso te lo tengo que decir No, está dormidito A ver Ah, tengo que pasar por esta hierba Por esta hierba Quería curar a mis Puchemon Pero bueno Eh... ¿Qué hora es? Gente, yo sé que en el directo de hoy No llegamos a completar la... No me acordaba De la parte de la cueva de mierda Eh... Ya sé que no llegamos a completar la prueba Pero bueno Ya sé que el directo de hoy es cortito Pero me tengo que ir Chorilori Me encantaría poder quedarme un cachitito más Pero me tengo que ir Así que... Chori Maestros y maestras Quedó el bendido Si no creen en Dios La verdad Mucha suerte Nos vemos Mañana Eh... Con Chuyo Duel Links Chao Chao